¿Qué es el objetivo de los clientes? ¿Qué es el objetivo de los clientes? No nos compran productos y servicios. Lo que nos compran es cubrir una necesidad o un deseo. En definitiva nos compran una expectativa. Decíamos por aquí ilusión y demás. Cuando alguien quiere reformar el baño, por ejemplo, que es vuestro sector, una de dos. O tiene una urgencia alta de que tiene un problema y quiere una solución y por lo tanto tiene que cubrir una necesidad. O ha visto el baño de la vecina, que se lo ha reformado, que le ha quedado fantástico y tiene la aspiración de que el suyo sea, por lo menos, seguramente mejor que el de la vecina. Entonces, tenemos que entender que los clientes nos compran el cubrir una expectativa. Y ahora hago otra pregunta desde el punto de vista de la empresa, desde vuestro punto de vista, como empresas reformistas, arquitectos, decoradores. Que además sea competitivo. Lo que quieres vivir una experiencia en el conjunto de la compra, desde que he pensado en el viaje, hasta que voy al punto de venta, hasta que me atienden, me entregan los baños. Y si llego al hotel, que sea excelente. Y solo si pasa esto, lo recomendaré. Un ejemplo es este, es el del hotel. Cuando nosotros vamos a un hotel, o dicho de otra manera, si yo os pregunto, ¿cuál es el mejor hotel que habéis estado y que recomendaríais? ¿Cuál es? Pensad en ello, cinco segundos. ¿Es el más barato? No. ¿Es el que os puso una habitación para dormir? No. Es el que en el conjunto de interacciones que tuvisteis con él, os dio una mejor experiencia de cliente. Desde que reservasteis, hasta que aparcasteis, cuando os recibieron en recepción, cuando estabais cenando en el restaurante. Si el hotel era más labelloso y fuisteis al restaurante, os daba el aire acondicionado, al lado uno fumando, y alguien no resolvió aquello, el conjunto de la experiencia no es positiva. Ya podía ser la cama de oro, o ser el más barato, que aquel no será el que recomendaríais.